Cristian Dominguez saca las garras por su hija y se muestra preocupado por Pamela Franco. Pese a que Cristian Dominguez siempre ha intentado mantenerse al margen de la polémica entre Cristian Cueva y Pamela Franco, el cantante por primera vez se pronunció directamente sobre el tema al notar la peligrosidad del futbolista tras ser denunciado por Pamela López y también por las personas que lo rodean. Cristian Dominguez habló para Panamericana y dio a conocer por primera vez su punto de vista sacando uñas y dientes por el bienestar de su hija que tiene con Pamela Franco, que si ella decide oficializar su relación, obviamente se irá a vivir con Cristian Cueva y con su menor hija, pese a que él está siendo denunciado por su esposa. Es decir, impráctico, porque de todas maneras estoy involucrado hacia la forma por mi hija, entonces te voy a decir una cosa, yo todo lo que es un tema bastante delicado en todo aspecto, no te voy a explicar qué puntos es delicado en todo aspecto, que yo siempre voy a ver por el bienestar y la salud de mi hija, ¿listo? Y ahí lo que yo hable, por ser un tema tan delicado, no siempre lo voy a hablar en privado, ¿por qué? Porque es un tema que se tiene que manejar de esa manera, ¿entiendes? Es un tema muy abierto. Yo creo que mi fuente de vista siempre ha sido claro con el tema del maltrato a la gente desde siempre, no ahora. Ha sido muy energético, ha sido muy duro de repente al hablar, pero en este caso voy a hacerme todo comentario porque está de por medio para seguir las preguntas refiriéndose a mi hija. Para que esto tenga por seguro que se va a dejar de privado y además voy a ver por el bienestar y la salud de mi hija. Cristian Cueva es retirado de Cienciano y Pamela Franco no descartaba viajar a Cusco. Pamela Franco no dudó en desearle lo mejor a Cristian Cueva tras ser contratado en el club Cienciano y aclaró que iba a viajar a Cusco según ella por trabajo, donde radicaría el deportista. Esta fue su reacción de Pamela Franco cuando le preguntaron si iba a oficializar su romance con Cristian Cueva ahora que hay imágenes contundentes de que mantienen una relación extramatrimonial. Sin embargo, para mala suerte de Pamela Franco esto no se hará posible y es que ella ya no podrá ir a visitar a Cristian Cueva al Cusco debido a que el club Cienciano ha decidido retirarlo de sus filas. El club Cienciano informa a toda la familia y a la opinión pública lo siguiente. Tras concluir el proceso interno de investigación, el futbolista Cristian Cueva ha sido separado de manera definitiva del club. Esta decisión se ha tomado en estricto cumplimiento de nuestros valores y para preservar la integridad de la institución. Con este comunicado Cienciano se desliga de Cristian Cueva y pese a que él pidió que por favor lo dejen jugar al fútbol, fue despedido, es decir, debut y despedida para Cueva.